De sol a sol, yo soy para ti De sol a sol, tú eres para mí Tú eres la luz que me alumbra El día que te invité a ese concierto No sé qué sentir cuando te acercaste a mí Hola, ¿qué tal mi gente? Te habla Luis Guevara, el chamo de Venezuela Ex Salserí, para mandar un fuerte abrazo A toda mi gente peruana En especial al pueblo de Chocope Por sus 478 años de aniversario También un fuerte abrazo alcalde Rolando Luján No te lo puedes perder mi gente ¡Llévatelo papá!